¿Qué tal chicos? Soy Gerir, perdón, bienvenidos a un episodio de Ring of Pain Vamos a darle una run hacia la oscuridad, ¿vale? Que la última vez, la run anterior lo hicimos en la luz Y desbloqueamos la vela doble, tío, lo que no sé si... ¿Qué es esto? ¿Qué es ese más? Ah, un objeto con el que empezar, vale. ¿Esto valdría la pena hacerlo? Sí, ¿no? Pero es que no entiendo muy bien las victorias Ah, vale, que en la luz tengo que ganar dos veces más, ¿no? Y en la oscuridad, tres, con esta vela Y con la vela doble, aún no he hecho ningún tipo de victoria, ¿no? Voy a jugar en normal, con la vela doble, ¿vale? ¿Qué es esto? Garantizar la resistencia a las maldiciones... Eso es una mierda, ¿no? Cambiar objeto con el que empiezas Hay un logro que es pegarle al pollo con la cuchara Mis atacas causan daño expansivo A mí este objeto me encanta, tío O sea, el daño expansivo me flipa Ah, puedo elegirlo, ¿no? Escúchame, ¿pero puedo empezar con un legendario? No No puedo empezar con un legendario Tipo todos... Vale 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 Estoy por empezar con... ¿Dónde está? Con esto, tío Con la laga ponzoñosa Me mola mucho el veneno, ¿eh? Además me da tres de velocidad Voy a empezar con esto, ¿eh? Voy a elegirlo Posiblemente la acabe cambiando Pero bueno Mi primer ataque en cada zona es crítico Pierdo lucidez, pero gano muchísima velocidad Defensa Más uno de petrificación al atacar Más uno de vida máxima al salir de una zona Podría ganar tres de vida máxima con esto Venga, va, me lo llevo Me está reventando, ¿eh? A ver, puedo hacer una cosa y es esto Y luego que se muera, ¿no? O sea, que se muera solo Le envenenas, te vas Dos de defensa Bueno 5% que de crítico o de evasión De esquiva Uno a todo O por... ¿Cómo? Cuatro ataques si te queda menos del 25% de vida Voy a darme la máscara Más tres de petrificación al atacar Si el rival ataca primero ¿Qué es lo de tres? O sea, ¿por qué petrificación tiene estadísticas? Uno, dos, tres ¿Qué significa eso? Velocidad Lucidez Vida Pierdes vida máxima pero lo ganas en defensa ¿Valdría la pena? Yo creo que sí, ¿no? Crucijada Apóyate El que acabo de ganar Me lo he quitado Ataque Defensa Ataque, ¿no? Tengo muy poco Si le pego me muero ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué me ayudas? ¿Qué eres? No podrás entenderlo O ser consciente Soy quizás Un estado de la mente Yo creo que si el poquete Te lo encuentras Mucho más adelante Le puedes matar ¿No? Obtien tres de almas adicionales al matar Lo que pasa es que perdería Pierdes mis almas y seres al azar Sufren daño Invoca un ser de nido al azar Los próximos tres ataques serán críticos Esto es bueno para el final, ¿no? Cuando acumulas muchísimas almas Haces una explosión De quinientos o de mil Y me imagino que los matarás a todos, ¿no? Voy a arme esto ¿Eh? ¿Qué le pasa? Tiene como temática de navidad ¡Qué guapo! Vale, ese se muere solo ya, ¿no? Una resistencia de daño por veneno El objetivo sufre cuatro de veneno Voy a llevar esto Tú te mueres solo Defensa Defensa, por supuesto Emboscada Eh, sí Vamos a la emboscada Quiero matar bichos Y ganar mucho Muchas almas Te mueres Bueno, un poco lamentable, ¿no? Este combate Velocidad Velocidad y crítico O daño Perdón O vida lucidez Al pasar con sigilo El ser queda inmovilizado No Botas de agilidad Catorce de velocidad Ya en el No estamos ni en el cuarto nivel todavía, ¿eh? Colega de las ranas La amistad con las ranas Te da uno de vida ¿La amistad con las ranas? Bueno, no puedo comprar nada De todas formas No me llega el oro El oro Las almas No me da para esto Cementerio Caos Caos de tres puntos Ah, es verdad Y si mata lo vuelves a usar Joder No me da para nada, tío Ay, perdón No me da para absolutamente nada Qué rabia ¿Tienes vida propia? ¿Tienes nombre? Tus semejantes me nombran Al son de sosiego Y lenta respiración Uy, qué raro que nos rime eso, ¿no? Vale, puedo hacer... Si yo le ataco ¿El me ataca a mí? No Vale, pues Ahí te quedas Punto álgido Pierdo muchas cosas, ¿no? Pierdo cuatro de lucidez Recuperas tres puntos de vida Al salir de una zona Por cada punto negativo de lucidez Vale, perfecto Lo hemos hecho bien, yo creo Explosión de almas El invocar Y esto era lo de romper la armadura Creo, ¿no? ¿Esto qué era? Otra emboscada Venga Pero vaya mierda de emboscada, tío Es lamentable Es lamentable la emboscada Uno de ataque Dos de lucidez En cada zona habrá más tesoros Usar hechizos Causa petrificación A las cartas frontales Voy a dar la pala esta, ¿no? Vale, ¿qué hechizos son esos? Este es el que me cura entero No recuerdo cuál es ese Otra emboscada Bueno A ver, estáis pesados, ¿eh? Cuarenta Destruye la carta de objeto mimético que elijas Y te otorga la mitad de supresión almas Venga, va No ¿Lo guardo por uno mejor? Sí, ¿no? Un mimético mejor Ostias No está mal Soy inmune a la intimidación Desviar el ataque De un ser Lo deja congelado Menos cuatro de velocidad Este me quita dos A ver, no son malos, ¿no? Pero Me voy a llevar la bandana Tienda ¿Puedo usar aquí? No, aquí no puedo Rece tu vida a uno Y da más cinco al ataque Al completar tres zonas Todos los tarros que utilices Puede usarse más veces Voy a llevar esto, ¿no? ¿Qué terror a este, por cierto? Ya se ha consumido Porque no me ha dado más consumición Ah, vale Le ha dado uno, claro Le ha dado uno ¿No estallas? Vale Vale Puedo hacer esto aquí ¿Estallas o te estallo? Está muy bien el veneno, ¿eh? Está cojonudo, tío Vida Más daño, ¿no? Las cartas frontales pierden defensa Vale, ¿qué tengo? Tengo el pollete Tengo la encrucijada Y tengo una salida normal El pollete, ¿no? Tenemos que hacer el lado de la oscuridad A ver si no me olvido No aguanto más ¿Cuándo me encontraste? Cada vez que caes Yo te levanto Te salvo del abismo Y el quebranto Quien lo encuentra Se lo queda No tengo pechera Nice Me quita más velocidad Joder Al atacar causa daño adicional A un ser al azar Bueno Tengo que subirme la velocidad, ¿eh? He perdido mucha Eh, me acaban de guanchotear, ¿no? O sea, me acaban de hacer No me fijé en el daño Y me han hecho un montón Vale, cuidado Que me estoy comiendo una de daño Joder, he comido una de daño aquí De locos Antorcha de las almas Al atacar causa daño de almas adicional Dos ¿Pero qué es el daño de almas, tío? ¿Es el 10% de mi daño? El 10% de mi daño sería 12 ¿Es el 20% de mi daño? Puede ser que cuanto más daño de almas O sea, cuanto más almas tengas Más daño de almas haces Es lo lógico, ¿no? Pero ¿cuánto? ¿Es un 20%? Mierda Pierdo más velocidad todavía No quiero perder el veneno, ¿eh? Realmente No quiero perder el veneno No quiero perder el veneno Velocidad Vale, genial Me voy Voy a guardar las almas Para los cofres legendarios Creo que voy a comerme una buena hostia Pudo haber sido peor, la verdad En cada zona habrá cartas adicionales Bueno, el otro tarro ya no vale para nada ¡Qué pesadilla los explosivos! Te lo juro, ¿eh? Me dan una pereza los enemigos explosivos Esto me lo tengo que quitar cuanto antes, ¿eh? Es que esto puede hacer daño a lo que tenga delante Y me explote en la cara De hecho, eso me puede costar la vida ¿Quién me está pegando? Ah Me va a atacar primero, ¿no? ¿Cuánta velocidad tiene? 15 Ah, me pegó primero ¿Me la juego? Nah, por 3 de vida no me la puedo jugar Yo creo Eh, es un camino nuevo, ¿eh? Bueno, vamos a abrir esto 8 de vida Permite pasar los bloqueadores Tiro 2 de defensa, pero Camino nuevo, ¿eh? Y me acabo de curar una barbaridad ¿Por qué me acabo de curar tanto? Me acabo de curar O sea, uno Ah, 3 por cada punto Ah, claro Son 3 por cada negativo Pensé que era 1 por cada negativo ¿Esto qué es? Altar de sacrificios ¿Me acaba de quitar daño? ¿Qué acaba de pasar? Más uno Más uno de ataque Por cada espacio sin objetos No vale de nada Utilizarlo te causa 10 puntos de veneno Collar infeccioso Va a ser que no Da que defensa Lucidez, ¿no? Que me estoy curando bastante Joder, macho Si paso para acá Me voy a comer una hostia, ¿no? Vale ¿Puedo con la amalgama esta? Me gustaría envenenarla primero Túnica invocada Pergaminos y hechizos dan más días a la defensa No es malo y me quito lo del daño al azar Es que lo del daño al azar me puede perjudicar muchísimo Lo doy más adelante Pierdo mucha defensa Gano lucidez Pierdo vida No sé, tío Joder, muy gordo Destruye un objeto que estés utilizando Y te otorga su precio en almas Podría destruirlo Un rastrero No me gusta este bicho, ¿eh? ¿Qué hago, tío? Me quedo con la chaqueta esa Pierdo mucha defensa con ella, ¿eh? No Me piro Me estoy sintiendo un poco débil, ¿eh? Me has maldecido porque has invocado a todos esos seres ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Habrá respuesta si demuestras brío Prepárate, pues Para el desafío 11 En cada zona habrá entre 1 y 3 seres explosivos adicionales Petificación a todos los seres cuando sufres daño Masico la defensa Si tienes más de la mitad de tu vida máxima Mal La recarga por combate de los Grimorios pasa a ser de 1 Pero es posible que se destruyan al usarse Pasar te permite desplazar al rival en el próximo turno Los ataques con poco, pero me causan la mitad Esto me mola, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Otra vez el tomo inestable, este Igual es hora de quitarnos la daga, ¿no? Transforma el objetivo de tu ataque Dos de ataque, cuatro Uff Te cura tantos puntos de vida como puntos de petrificación Tenga aplicado el objetivo Si el sigilo falla, tu próximo uso del sigilo Es infalible ¡Eh! Esto es mucho mejor Aplica uno menos de veneno, pero lo duplica Porque tiene dos... ¡Uh! Esto es Dios, ¿eh? Nice ¡Eh! Los camaradas My bestie and your bestie Na 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 Eh... Defensa, velocidad Defensa yo creo que es lo más óptimo, ¿no? No, legendario Vale Azote mental Causas tanto daño por maldición a un ser como lucidez tengas Tengo menos nueve Colega interdimensional Tres de ataque Diez crítico Diez evasión Los entes interdimensionales son colegas y te teletransportan hasta el más cercano Tres entes más por zona Los entes... ¿Qué son los entes interdimensionales? Coloca dos pociones malditas Causa año al objetivo y veinte a cualquier ser adyacente Abre un cofre Voy a llevarle el cofre Así abre un legendario, tío My bestie and your... Ah, es verdad que tú eres colega Un regalo si pruebas lo que vales Desata tus ataques más letales Puedo ir a por él, ¿eh? ¿Qué pasa si le mato en lugar de matar a los pequeños? De hecho voy a intentarlo, ¿eh? Ah, pero claro, estoy matando a los chiquillos Mierda No ha pasado nada Quería probar, tío Porque claro, como tengo el daño este Cagada, ¿no? Vale Muere perro Cuatro ataques, cuatro defensa, cuatro velocidad Defensa es lo mejor, ¿no? Eh, ¿qué es esto? ¿Estos son los seres interdimensionales? Ah, ¿y qué es lo que hacían? Te transportan hasta el más cercano ¿Ves? Aquí puedo pegar y que... Con esta mierda matarlo Y que me explote en la boca, ¿no? Uh, qué rico Cuatro defensa, dos de lucidez Diez de esquiva, ¿no? Si las cartas frontales son seres idénticos Se congelan y mueren Pierdes 30 de alma y causas 30 daño el objetivo Uf Uf Y encima tiene recarga uno Yo creo que esto es mejor, ¿no? Está OP de cojones, eso yo creo Eh, si le pegó no me hace daño ¿Por qué? ¿Por qué no me hace daño? Ah, porque lo empujo Permite... No Las cartas frontales pierden defensa 15 ¿Por qué le he empujado para atrás? Caliz ¿Esto qué es? Un objeto defensivo, ¿no? O sea, para... ¿Qué sustituye esto? Coño, ¿cuál es? Aquí, la pala 5 de defensa menos 4 de vida Al desviar, transformas al rival Que generará una mejora o poción pequeña al morir El daño máximo por veneno será de 2 por turno Coño, esto es bueno, ¿eh? El casco anti-veneno es muy bueno, tío Eh... Hostia, no lo sé, tío Es que con esto gano lucidez Igual convendría ganar lucidez Hago muy poco daño, realmente, ¿eh? Pero bueno, tengo esto también Sigo aplicando veneno Y lo puedo... Ah, no, que ya no tengo lo de multiplicar el veneno Bueno, espérate Ay, ¿qué hago, gente? Esto me renta, ¿eh? Son 5 de defensa Me llevo el Caliz Además, genera una mejora Y creo que eso es worth it O sea, ¿puedo ser así? I like it, ¿no? Se está comiendo gente, ¿eh? Un momento, un momento Un momento Que esto es un asco, ¿eh? Vaya guantazo, tío Tiene que haberlo hecho antes Mierda Se está poniendo feo ¿Qué está pasando? Un efecto dañará Se está viendo feo esto, tío Que quiero esto, tío Quiero estas mejoras de aquí Me está faltando daño, ¿verdad? Joder Bueno, puedo saltarle Pero me voy a meter una hostia tremenda Dos ataques No puedo llegar allí O sí que puedo Sí que sí que puedo Sí que puedo Defensa, vida Defensa Esto está maldito, ¿eh? Esto... Nada, me piro Me he recuperado toda la puta vida Gracias a la lucidez negativa Nice ¡Gracias! Vale, bien Ese se muere solo, ¿no? Para, por favor Pantalones Reduce tu vida a uno Uf, que va 30% de resistencia a las maldiciones 71% de resistencia a las maldiciones Con menos 10 de lucidez Me parece correcto, la verdad My bestie And your bestie Na, na, ni, na, na, na No, voy a guardar Joder Estoy aguantando realmente Como un puto champion, ¿eh? Pero, por favor Deja de huir de mí Lo he transformado No me jodas 5 de velocidad No Lucidez tampoco Vida Juego con los dimensionales Joder Polvorín Polvorín No me queda del todo claro Por qué lo empujo O sea, si soy honesto No me queda del todo claro Por qué les empujo Pasar te permite desplazar al rival En el próximo turno Ah, claro Vale, 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 vale Hostia, pues tengo que tenerlo en cuenta Si paso de... Si paso de... Claro, claro Vale, 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 vale Joder, pues es complicado eso, ¿no? O sea, si yo paso ahora Al atacarle le empujo, ¿no? Vale O sea, yo hago así Y ahora le puedo empujar Vale, tengo que jugar con eso, ¿eh? Tengo que jugar bien con eso Si las cartas frontales son seres idénticos Se congelan y mueren Me la va a llevar Polvorín Nada, paso No recuerdo que era polvorín Prefiero no arriesgar Si paso me como una hostia tremenda, ¿no? No tengo almas No recuerdo que era polvorín Velocidad Cuidado con este, ¿eh? Aquí empiezan a tener mucha más velocidad que yo Los hijos de la gran perra Lo bueno es que con este tengo 80% de bloqueo, ¿eh? De desvío 80%, o sea, tengo bastante Tengo muchísima defensa Vale, está cojonudo lo de empujarles, ¿eh? Al pasar, está cojonudísimo O sea, yo le pego y lo tiro para allá Y aún así me pega el hijo de perra Todos los seres quedan congelados Eso es bastante bueno Oye, lo de la rana esta Ah, que no puedo ni siquiera invocarla Vale Joder, cuántos legendarios, ¿no? Me llevo uno Puedo cambiar la daga Pasar una carta te permite atacar a la siguiente Ufff Cuando un ser se transforma causa su valor en almas Como daño de almas Hostias Esto Invoca almas a ese combo con esto Con el Kalis Al desviar transformo al rival Y al transformarlo Causo su valor en almas Como daño de almas a un ser al azar Lo que pasa es que eso es un problema también Para los explosivos Me va a llevar esto, yo creo, ¿eh? Pierdo el veneno Pero creo que es worth it, ¿no? ¿Qué son las luz y la oscuridad? ¿Qué debo hacer? ¿Qué son las luz y la oscuridad? Me necesitas de uno u otro modo El equilibrio es la esencia de todo Vale ¡Hostias! Mierda Me permite atacar a la siguiente, claro Eso es un problema, ¿eh? Ahora tengo que tener un cuidado máximo Si no sé qué es esto Paso y le pego Hostia La he liado Me voy a acabar comiendo alguna explosión, ¿eh? ¿Ves? Al pasar le pego Pero la empujo Vale Tengo que tener bien en cuenta eso, ¿eh? Ah, pero está cojonudo esto, ¿eh? Vale Vale Vale, tengo que jugar bien Tengo que jugar muy bien Ataque Vida Vida, vida, vida Creo que ataque tengo de sobra ya, ¿eh? Vale La oscuridad La torre ardiente Haya luz potente Fuego apagado La sombra ha ganado Cabrón, ¡qué mal rollo! ¿A qué viene esta frente a mi confianza? ¿Ozas así quebrantar nuestra alianza? Pague lo caro quien me traicionó Te has mostrado Y ahora Me muestro yo ¡Uy! ¡Qué mal rollo me ha dado! 500 de 40 de daño Su putísima madre, ¿no? Está viniendo por mí, ¿eh? Búho ¡Viene por mí! ¡Dios! ¡Qué hostia me va a dar! ¿Por qué? 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 ¡Socorro! 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 No le congela a él Vale, se ha ido Vaya guantazo, me voy a comer Y no hay forma Explota Me lo tengo que comer, ¿no? Me acaban de dar un logro, tío Matar mil seres Vale 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 ¿Por qué? Viva Fase 2 Está como en fase Madre de Jesucristo, ¡para! ¿Qué pasa? ¿Cómo le ataco a él? Ah, hay que romper las cosas esas, ¿no? Ahí viene Tengo que romper las lámparas esas, tío Tengo que romper las lámparas esas, tío No 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 Me guanchotea, ¿eh? Vale Me guanchotea, ¿eh? Me como 20, tío No puedo evitarlo de ninguna manera No ¿Y si me la tomo? No, me lo como igual, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo me voy a comer 30? ¿De qué? Mierda, el área esta, chaval No me di cuenta, ¿eh? Es que difícil, chaval Me voy a morir, creo Mierda, estoy muerto Me puedo morir Mierda, qué difícil, chaval Las explosiones esas son muy tochas Es que tienes que jugar con infinito cuidado, ¿eh? Aquí, en esta fase Tener mucha vida, supongo Tener mucho daño expansivo, quizá Lo podría haber hecho mejor, yo creo, ¿eh? Pero no tuve en cuenta bien las explosiones Hostia, pero le he dejado 200 de vida, chaval O sea, me siento satisfecho, ¿eh? El cuervo Ay, yo creo que lo he hecho bien Para ser la primera vez que le enfrento Lo hace que el tío No es difícil No es del todo difícil El problema ha sido Las explosiones Las marcas Que alguna no la tuve en cuenta El tiempo que quedaba Y me las comí, tío Pero creo que Se puede hacer La próxima vez que ya lo tenga en cuenta Lo hago mejor Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao